La Ano Deportivo, 20 de junio de 2018, 2 y 55 se llevó a cabo el Campeonato Estatal de Natación que es organizado por la Asociación Potosina de Natación y tuvo como escenario el Club Deportivo Potosino en donde solo participaron nadadores afiliados. Así los representativos del equipo Orcas Deportivo 2000 Aquasport subieron interesantes resultados. Una de las nadadoras más destacadas del equipo Orcas fue Ashley Monserrat Torres Coronado, quien logró el Campeonato Estatal al lograr acumular 49 puntos, esto fue en la categoría 9 a 10 años femenil mujeres tejando. En el segundo sitio Alejandra Guadalupe Infante Juárez de la Loma, quien sumó 32 unidades, mientras que el tercer lugar fue para Abril Cárdenas Miranda también de la Loma con 30 puntos. En la misma categoría de 9 a 10 años pero varonil, sobresalió otro nadador de las Orcas 2000, se trata de Lucas Adrián Gutiérrez Martínez quien logró meterse al podium gracias a sus 25 puntos, en esa categoría, el... Ganador fue Salvador Medina del CDP con 46 puntos y el segundo lugar fue para Marcelo Torres de la Loma con 39, en octavo lugar término Roberto Rangel Tenorio de las Orcas con 9 unidades. Otros nadadores de las Orcas que tuvieron participación en este Campeonato Estatal Potosino fueron Deyanira Albarran de 20 años, María Cristina Avendaño de 12 años, Jared Bustamante Carrion de 17 años, quien ganó un segundo lugar en uno de sus hits, Leonardo Castillo. Saavedra de 11 años también con un segundo lugar en Mariposa, Marco Cervantes González de 13 años, quien ganó un primero en Libres, segundo en Dorso y 30 en Mariposa, Sergio Corte González de 16 años, con un primer lugar en Mariposa. También participaron Kelly de Blas de 13 años, Simena de León Blanco de 15 años quien ganó un primer y segundo lugar en Libre, y un tercero en Mariposa, Guillermo Esparza de 18 años, Lucas Gutiérrez con un tercer lugar en Libre, María Sofía Hernández de 18 años, Samantha López de 12 años con un tercer lugar en Mariposa. Mariposa, Sofía Ortega de 13 años, Yaroslav Yepez de 18 años con un segundo lugar en Mariposa, Roberto Rangel de 10 años, Eiri Reyes de 11 años, Diego Sánchez quien ganó segundo lugar en Mariposa, Ashley Torres de 10 años y José Villanueva de 18 años con un primer lugar y un segundo lugar en Pecho.